El reglamento dice que toda decisión, cualquier cosa o cualquier decisión de las damas de blanco son las damas de blanco que están activas dentro de Cuba. Tenemos un reglamento. Ese reglamento salió el día 18 de noviembre del 2010. Quien decide somos los que estamos dentro de Cuba. Nosotras no decimos ni privamos a nadie que ejerce su libertad de opinión y de expresión. Tienen derecho, pero no a decidir. Cuando existan unas elecciones libres en Cuba, todo cubano que está fuera de Cuba tiene derecho porque son elecciones de gobierno. Nosotros no somos gobierno. Nosotros somos sociedad civil. Y si somos sociedad civil, quien va a orientar, quien va a dirigir, a determinar lo que sucede, lo que se va a hacer dentro de un grupo, de un movimiento, somos los que estamos activos allá adentro. Pero si ahora vamos a recibir órdenes de personas que viven fuera, entonces por qué vamos a estar luchando dentro de Cuba, vamos a estar todos fuera y vamos de aquí, de fuera de Cuba a dar órdenes. No estamos, y estamos muy agradecidos de los exiliados cubanos. Pero sí para que denuncie al gobierno cubano en sus violaciones de derechos humanos, den apoyos positivos, deporte en cosas positivas, den granitos de arena para democratizar a Cuba, no para crear un conflicto o algo que en algún momento fue feo. Tenemos que buscar la solución de repararlo, de mejorarlo, porque rectificar es sabio, no de crear un conflicto con cosas que realmente no están a su alcance. ¿Estaba a hacer elecciones o referendos? Jamás. De acuerdo con esta polémica o esto que se presentó y dado que estaban pidiendo elecciones y estas cosas, decidimos un referendo que es más directo. Si es el no, entonces se va a buscar las candidaturas para que puedan hacer elecciones, pero sigue así como ahora, no hay necesidad. Y ahora en este mismo momento, las mismas mujeres activas que están, no quieren, porque dicen que primeramente hay que exigirle al gobierno cubano que haga elecciones libres y verdaderas. El premio Zaharoff, que son 50 mil euros, creo. ¿En qué ustedes han utilizado ese premio? Sí, mira, primeramente, todas las personas que están preocupadas por el premio Zaharoff, les voy a decir con su mayor respeto que nosotros no tenemos por qué revelar información al gobierno de Cuba ni a la seguridad del Estado. Porque esas informaciones el gobierno cubano no las da. Lo más importante es que cada mujer a lo largo y ancho del país, todos los meses, tiene una ayuda. Una ayuda que reciben para poderse mover, para poder comer cuando las detienen y las votan. Entonces, por lo tanto, no hay que dar. Cuando Cuba sea libre y democrática, vamos a revelar esa información. Lo más importante es que las personas que han depositado confianza en nosotras, que han dado un premio monetario, saben para dónde y en manos de qué, en qué se emplea ese dinero.